No, escúchame, mis paraguas están tan implicables. No me queda ni una triste bolsa de plástico que ponerse en la cabeza. Nada. ¿Dónde están los paraguas? Estamos teniendo ligeros problemas de esto. Ha sido un placer trabajar contigo. Eso es, muy bien, señores. Así es. Gracias, pero ¿cómo lo ha logrado? Inteligencia artificial y algoritmo predictivo. Y querrá decir cómo lo ha logrado usted, señor. ¿Ah, sí? Yo. Por supuesto. Deja atrás las hojas de Excel. Descubre lo que la inteligencia artificial puede hacer por ti. ¿No te pases? Perdón.